Y ¿sabes qué? Dime, Mara. Seguro que os he oído hablar de las impresoras en 3D, ¿no? Las que imprimen en 3D. Algo he oído. Pues esta noche aquí, en este programa, harán una demostración en tiempo real. Ruyer Uceda y Javier Faneca, ingenieros de la Universidad Politécnica de Cataluña. ¿Qué tal, Ruyer? Buenas noches. Bienvenidos a Torres y Reyes. No habéis venido solos, habéis venido con una impresora 3D. ¿Qué nos vais a hacer esta noche? Bueno, Mara, vamos a hacer un regalito muy especial que me ha pedido personalmente Joaquín que imprima para ti. Va a ser una sorpresa, así que empecemos y a ver qué sale. Muy bien, dale, Alón. ¿Pero y qué les has pedido? No te lo puedo decir, Mara, porque es una sorpresa. Qué intriga. Escenas que hace apenas dos décadas nos parecían de ciencia ficción forman hoy parte de nuestra vida. Casi todos llevamos un smartphone en el bolsillo, hablamos con un amigo viéndole la cara, aunque esté en la otra punta del planeta, compartimos fotos y vídeos en tiempo real. Pero no solo las personas estamos conectadas, también las cosas. Y cada vez lo están más. Según una de las empresas tecnológicas más punteras, Cisco System, hoy en día hay 11.000 millones de objetos conectados. Y en 2020 habrá más de 50.000 millones de cosas conectadas, cosas que tendrán vida propia y se relacionarán entre sí. Así que imaginaos un mundo en el que el móvil nos despierta en función del tráfico que hay ese día, te enciende la cafetera mientras te duchas, y si la leche está a punto de acabarse, la nevera la encargará al supermercado sin que nosotros tengamos que hacer nada más que pagar. Es este mundo el que viene, incluso llegará un día en el que podamos producir nuestras propias cosas en casa, y por eso tenemos aquí esta impresora 3D que os hemos presentado al principio del programa. Bueno, pues de estos temas vamos a hablar hoy con nuestros tres invitados en la tertulia La rebelión de las cosas. Está con nosotros Mario Tascón, periodista y su nombre está vinculado a cuanto proyecto tecnológico y emergente se cuece dentro y fuera de España. Ha dirigido las ediciones digitales de los principales públicos españoles del mundo, del país, fundasteinformación.es. ¿Qué tal, Mario Tascón? Hola, buenas noches. Teníamos ganas de tenerte ya en Torres y Reyes. Bienvenido. Está con nosotros también Soraya Paniagua, es periodista y consultora tecnológica, es una observadora curiosa y una gran experta de todo lo relacionado en materia de nuevas tecnologías. ¿Qué tal, Soraya? Bienvenida a nuestro programa. Buenas noches. Buenas noches. Encantada. Encantada de estar aquí. Te conocíamos al principio, Roger Uceda, al principio del programa, cuando presentábamos la impresora 3D. Es ingeniero industrial de la Fundación CIM de la Politécnica de Cataluña, donde se experimenta con las enormes posibilidades que puede ofrecer esta tecnología. Vamos a ver. Eso que decimos al principio, ¿no? Las cosas estarán conectadas entre sí y puede que se relacionen e interactúen por sí solas. ¿Qué es un objeto inteligente? Bueno, pues hombre, es difícil, ¿no? Pensar igual en una persona inteligente, más en estos tiempos, pues un objeto inteligente parece más... Especialmente algunos, efectivamente. Y sobre todo por sus actos, ¿no? En estas circunstancias. Pero bueno, se supone que un objeto inteligente es un objeto que, entre otras cosas, puede comunicarse, que parece que es uno de los signos de la inteligencia, y a partir de ahí para arriba, pues más cosas. Pero la comunicación sería ya uno de los primeros signos de inteligencia. Bueno, en las cosas cotidianas que tenemos hoy, ¿cuáles podríamos decir que son inteligentes? Soraya. Pues un cacharro es inteligente desde el momento que está conectado a Internet. Y hay un concepto que yo creo que lo ha cambiado todo, que es la nube, la computación, cloud computing. Entonces, todo lo smart es inteligente. Actualmente tenemos esto. Bueno, este es un dispositivo, es un smartphone. Puedes tener un Android o puedes tener un iOS de Apple, cualquier dispositivo smartphone. Esto nos permite estar conectados. Es un cacharro que nos permite aplicar, de hecho, de facto, Internet de las cosas. Desde el momento que cogemos Google Maps y decimos, pues la ruta, quiero ir a... Estamos aplicando ya la geolocalización y estamos trabajando o estamos aplicando Internet de las cosas, cacharros conectados. Pero hoy en día lo normal es que tengamos conectado dos objetos, que tengamos conectado a Internet el móvil y tengamos conectado a Internet el ordenador. Los expertos dicen que de aquí a muy poco, en lugar de dos, tendremos de media 10 objetos conectados. ¿Cuáles serían esos objetos? Sensores, dispositivos. Ahora mismo puedes comprar un kit, pues por menos de 300 euros puedes tener cuatro o cinco dispositivos distribuidos por toda la casa, pero básicamente son sensores, lo que hace la inteligencia, un sensor de movimiento. Tienes ya ahora mismo, en ese nivel de inteligencia bajo, digamos, o primario, pues ya tenemos muchas cosas en la casa sin darnos cuenta. Lo ha dicho Soraya, está el teléfono, el coche posiblemente en algunos momentos por Bluetooth, cuando entramos ya se nos ponen manos libres, o sea, empieza ya a haber las televisiones también, el equipo de música, empezamos a tener conectados los equipos y la distribución de la música en la casa, por ejemplo, aparecen varios dispositivos y de manera cada vez más transparente, o sea, cada vez hay que hacer menos cosas y hay que llamar menos a ese primo que siempre nos ayudaba, que era el que sabía de esto. Ahora algunas veces, de manera sorprendente, uno llega y dice, anda, si esto está conectado y no sabemos muy bien ni cómo, ¿no? Y bueno, otra cosa ya las conexiones de otro tipo, ¿no? O elevar el nivel de ese tipo que es hacia lo que vamos yendo, ¿no? O sea, cada vez hay más de esto. También es verdad que hay muchas dificultades para que esto se produzca, fundamentalmente económicas, porque hay mucha gente que tiene intereses en desarrollar sus propios lenguajes y no los de otros. Bueno, como en toda tecnología emergente, pues también hay dificultades para que esto se produzca y también mucho interés para que se haga, porque se supone que nuestra vida será mejor, se supone que gastaremos más y renovaremos todo. Rubier, aunque después nos explicarás con más detalle, que es la impresora 3D, como ingeniero te quiero preguntar. Hemos hablado de objetos inteligentes, de casas inteligentes, que parece que, por ejemplo, la domótica se vende como un plus a la hora de vender una vivienda, dicen que es una vivienda de lujo, se incluye domótica. ¿Nos lo puedes explicar? Bueno, la domótica, yo recuerdo cuando era joven, todavía me considero joven, pero desde muy pequeño ya se hablaba de la domótica y quizá la dificultad o la no explosión vino por la dificultad de acceder a este hardware que antes era tan costoso y ahora con proyectos como lo que veremos luego con David de Arduino, proyectos de hardware libre, estamos viendo un retorno de esta domótica. Un matiz que me gustaría decir dos cosas, uno a nivel de que tenemos muchos datos alrededor nuestro, el éxito será de cómo transformamos esos datos en información útil y luego tenemos datos en primera instancia que son nuestros, nos pertenecen, nuestro iPhone, nuestro iPad, nuestra casa que tiene una serie de sensores, lo segundo que será todo lo que se habla, Internet of the Things, las Smart Cities, tratan de cómo utilizamos todos esos datos, esa información que tenemos a nuestro alrededor para hacerla útil para nuestra utilidad. Entonces ahí estará el gran éxito de coger toda esta información o todos estos datos y transformarlos en una información que en un momento dado me sea útil para mí, para saber de aquí a mi trabajo el tránsito que hay, para saber si va a hacer esta temperatura, esta otra temperatura... Querría incorporar ahora que citas lo de los datos, nosotros dedicamos un programa entero al Big Data con el título Saben quiénes somos, sabéis que hoy la Agencia de Proyección de Datos ha multado a Google con 900.000 euros por no informar a los ciudadanos exactamente de qué hace con esos datos y qué datos coge a cada ciudadano, más o menos lo podríamos definir así. Si hoy en día estamos hablando de que no sabemos muy bien qué hacen con nuestros datos, eso nos produce cierto temor, si ya la nevera sabe cuándo me falta la leche, me llama al supermercado, me hace la lista de la compra y la puerta de mi casa tiene una huella digital en lugar de llave, me puedo imaginar que estamos hablando ya de una super explosión de datos, de un super Big Data, ¿no? Sí, y bueno, y efectivamente aludes al principal peligro, ¿no? O sea, yo creo que con el tema del espionaje de Estados Unidos que se ha descubierto recientemente, pues algunos han caído del optimismo, del ciberoptimismo digital y la era de la inocencia digital para algunos pues acabó hace unas semanas cuando se dieron cuenta de que pasaba esto, que no deja de ser también, lógicamente también las agencias de seguridad utilizan Big Data, como no podía ser de otra manera, ¿no? O sea, si lo estamos usando nosotros, entonces hay que, efectivamente, la gente, yo creo que uno de los problemas a los que tú aludes, que es el tema de la privacidad, lo ha dicho Roger también, el tema de cómo se manejan esos datos, cuál es nuestro rastro digital, o sea, nosotros muchas veces no somos conscientes del rastro que estamos dejando, o sea, si éramos conscientes antes, pero claro, no nos damos cuenta de que ahora un teléfono está emitiendo datos continuamente, o sea, si estás fuera de casa en una situación no deseada, bueno, deseada seguramente, pero no percibida por quien debería ser. No, deseada, o sea, no deseada, o sea, sí, 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 sí. Te puedes encontrar con que alguien hace el Find My iPhone, encuentra mi iPhone y empieza a pitar aquello y saben dónde estás. O sea, un asunto que no sé si nos hemos dado cuenta y el rastro digital. Pero aparte de la privacidad, hay una cosa muy curiosa porque vamos a tener muchos aparatos, vamos a tener, es una hipótesis, pero va a ser así, vamos a tener muchos sensores en casa y vamos a tener lo que ya se vende, es todo muy sencillo, lo hacemos todos los días, entonces podéis comprar bombillas con sensores, ese ya es un negocio, vamos a comprar bombillas que van a ser bombillas inteligentes, entonces tenemos enchufes inteligentes, bombillas inteligentes y termostatos inteligentes. Entonces es curioso porque vamos a tener todo conectado de forma inteligente, entonces aquí vienen los hackers que ahora ya no van a hackear webs, ahora van a hackear objetos. Imaginaros que yo tengo mi casa totalmente domótica e inteligente, ¿vale? Entonces un hacker ahora puede entrar y hacer que la lavadora empiece a salir agua por todas partes porque está hackeando sistemas físicos. Y el tema de ahí un concepto nuevo son cosas que van surgiendo y es como el botón invisible. El botón invisible es que tú tienes este dispositivo que es un smartphone y cuando lo tenemos encima estamos geolocalizados, entonces nos movamos un poquito, nos movamos mucho, vamos a estar siempre geolocalizados y según las cosas que hacemos pueden ocurrir otras y nosotros no hemos hecho nada, pero todo es inteligente, Google sabe dónde estamos en todo momento. Soraya, ¿cuál creéis que sería entonces la solución al problema? Quiero decir, nosotros queremos ahorrar luz y de hecho querríamos que nuestra ciudad encendiera las luces cuando estamos pasando y eso supusiera que pagáramos menos impuestos, aunque en principio no supusiera una gran inversión, igual que en nuestra casa, pero luego queremos estar protegidos. Entonces, ¿cuál es la solución al problema? Es que todavía no tenemos el problema a nivel de hardware, a nivel de cacharros. Tenemos el problema de la privacidad con el big data, con los grandes volúmenes de datos ahora mismo. Es complejo. El ser humano quiere siempre evolucionar y quiere siempre estar en mejores condiciones y eso conlleva otros peligros. Yo creo que son cosas que se han ido superando a lo largo de la historia. También hay una cosa que es que el ser humano, por naturaleza, tiene una cierta resistencia al cambio. Entonces, el perder el control de esa privacidad y todo esto, también tenemos que ser conscientes de que no nos tiene que preocupar. Tenemos que perseguir estos hackers, estos malos usos, pero tenemos que ser conscientes que al final, si queremos utilizar esa inteligencia, tenemos que poner nuestros datos en manos de esa inteligencia y confiar en que no pase nada. Incluso muchas veces, que tampoco te importe, si es que quien quiera ya sabrá dónde estoy y qué compro, ya lo sabe hoy en día. Tampoco creo que estemos tan lejos de estar controlados. Sí, yo creo que a nivel personal, cada uno también tiene que establecerse sus límites de privacidad. Es decir, si no quieres que te vean en Facebook, no te pongas. O si no quieres hacer cosas, no estés. Pero, en cualquier caso, también hay otro punto muy interesante en todo esto de las tecnologías disruptivas. Y es que, y esto ya es un dato práctico, es que hay mucho dinero que va a venir de la Unión Europea, o que está en la Unión Europea ya en el nuevo programa Marco, que hay 15.000 millones de euros, por ejemplo, en los dos próximos años, para las empresas, startups españolas, que quieran presentar proyectos relacionados con Internet de las Cosas, y con todas estas tecnologías. Por ejemplo, la apuesta es hacia las ciudades inteligentes. Hay un caso en España relevante, que es Santander. Santander está siendo cableada, está bien utilizada la palabra, cableada, sensorizada, para convertirla en una ciudad inteligente. Pero los gobiernos y los ayuntamientos están dispuestos a hacer esa inversión, o al final va a ser una burbuja. Cojo el dinero que me da la Unión Europea e invierto en todo lo que parece que va a funcionar, y luego igual explota. Eso es un peligro, lógicamente, que el que tú apuntas, porque son tecnologías muy nuevas, muchas veces en esto, y sobre todo los políticos, si no saben de otras cosas, pues no vamos a pretender que sepan de esto. Y entonces, pues claro, efectivamente se pueden hacer inversiones... no les va mucho, creo. No, no les va mucho. No les va mucho. O sea, ni en tecnología, ni en las reconversiones industriales, por lo menos en este país, las han sabido hacer especialmente bien, lamentablemente, y así estamos, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, en este asunto, como tú bien apuntas, pues efectivamente, es un asunto muy interesante, muy interesante para la gente joven, muy interesante para trabajos, para conseguir trabajos, para... es... porque no se trata... se trata sobre todo de imaginar. O sea, hay muchas capacidades hoy día, antes se estaba hablando de Arduino, de sistemas que hay, que son increíblemente baratos, y es más la imaginación que la gente ponga, que el dinero, en algunos casos, y además esto está ayudado por subvenciones, etcétera, etcétera, fenomenal. No, pero es una oportunidad muy grande para las personas. Os hemos traído como visionarios del futuro, puede que suene un poco fuerte, pero en redacción hemos hecho unas cuantas preguntas para vosotros. Quiero que me digáis si esto tiene alguna posibilidad de ser real, de aquí a unos años, y si no, algo que se le parezca, ¿vale? Primera pregunta, ¿los coches conducirán solos? Sí, hay ejemplos. Ya conducen solos. Ya lo hacen, sí, Google tiene el Google, el coche que es el CSIC en España, Teresa de Pedro estuvo con nosotros en Fundación Telefónica, las jornadas, y nos contó el coche que se está desarrollando en el CSIC. Conducen solos sin conductor. Sí, aparcarles es más difícil, pero como a nosotros... Es machine learning, es las máquinas aprenden, a ver, conceptualmente es que tú tienes una máquina llena de sensores y de cámaras, recoges sonidos, vídeo, y la máquina va aprendiendo, y es un robot. Bueno, bueno, esta pregunta es de Karelia, de una compañera nuestra que se ha encargado de hacer las tertulias del Torres y Reyes, y entonces me dice, pregúntales, ¿que se pongan de acuerdo tus zapatillas para llevarte al gimnasio, aún en contra de tu voluntad, es posible? Es retos, te pone retos los temas. Eso hay que pensarlo, yo creo que no, no hay capacidad todavía motora, en mi caso por lo menos no creo que tenga una capacidad de ese, un robot de ese tamaño para hacer eso. No hay manera contigo. Bueno, otra. Pero seguro que alguien podrá inventar una aplicación de móvil, que se ponga a pitar como un loco, si no te vas al gimnasio. Claro, lo que podrás hacer es quitártelas, o no ponértelas, pero una vez puestas, puede que hagan contigo lo que quieran. Luego, otra pregunta, esta es de Ana Correa, dice, ¿que te pongas un chip en la cabeza, y aprendas un idioma sin tener que estudiarlo? Bueno, yo creo que, Google ya está trabajando para traducción simultánea, yo creo. Tenemos otra versión, que te pongan un chip en la cabeza para enamorarte de la persona correcta. Es una utopía, quizás, esto de la persona correcta. Eso ya está ocurriendo con las redes que hay, que te ponen en contacto con personas que en teoría son afines a ti. Yo te diría que le daría una oportunidad al algoritmo, para el enamoramiento. Yo no. Bueno, tengo una de Maribel. Yo estoy enamorado de una persona que nunca me lo hubiera pensado, ningún algoritmo hubiera dado un céntimo por esta relación. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir? En probabilidades es lo mismo. Bueno, tenemos una de Maribel, que es el sueño de muchos, la teletransportación. ¿Le damos una oportunidad a la teletransportación? O ya es ciencia ficción, por la edura. Es más complejo. ¿No se la das, Tascón? No, más complejo, he dicho más complejo. No, no, no. No se la das. Soraya, la teletransportación. Me encantaría. La teletransportación como todo el movimiento de los átomos y moléculas, no, pero el hecho de sensorizarte y poder conectarte, igual que ahora nos conectamos con videoconferencia, con otros sensores, ahora tenemos la vista al oído, porque no, el tacto, los olores, y poder estar todavía más cerca del otro sitio, ¿por qué no? Oye, Ruger, lo que hacéis vosotros con la impresora, no es un poco de teletransportación, pero de objetos, o sea, vamos a explicarlo. Joaquín Reyes, ¿qué tal? Aquí, gracias. Te veo muy entretenido, te veo muy entretenido con... Estoy aquí con la impresora. Bueno, eso lo estás haciendo tú con la boca. No, si sigues así, creo que arrancará, ¿eh? Dale, dale. No, la verdad es que sí lo estás haciendo con la boca. Bueno, bueno, a ver, cuéntame. Ya está aquí el objetito hecho. Ah, ya lo hemos sacado. Y te cuento también tu sorpresa. ¿Quieres que vaya para allá, Mara? Sí. Mira, ya verás todo lo que es capaz de hacer esta impresora. ¿Con regalitos? Sí, mira, esto, mira, para que te hagas un llavero. Esto lo ha hecho la impresora 3D. Bueno, lo ha estado haciendo ahora durante esta horita. Mira, mira la sorpresa, es una azarada. ¡Turris! ¡Hala! Sí, sí, nada más. Gracias. Reyes. Mira, mira qué pulpo ha hecho, mira, no te lo pierdas. Qué cosa más chusca, mira. Todo eso lo ha hecho la impresora que habéis traído. Sí, no había estado trabajando unos días, pero sí. Este busto así femenino y sugerente. O sea, en fin, no, 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 y mira, esto es una llave inglesa totalmente funcional. ¿Lo veis? ¿Qué te parece, Mara? Bueno, me parece que lo que estoy viendo aquí, perdóname, Rubier, son adornos. Funciona la llave inglesa, bueno, funciona, se puede mover, esto es una zapatilla, pero no es flexible, no sirve de zapatilla. ¿Llegará un momento en el que salga una zapatilla de verdad, con cordones, con tela? Bueno, la impresión 3D no ha hecho más que empezar, de hecho, estamos escuchando hablar de ella desde hace un año, quizás, y estamos en una fase primaria. Nosotros estamos trabajando en un proyecto a nivel mundial, que se llama Reprap, es un proyecto open source, trabajamos con placas Arduino, luego David explicara también su proyecto. En España hay una gran comunidad de gente trabajando en esto, y nosotros desde la Universidad Politécnica de Cataluña, estamos desarrollando estas impresoras, y la verdad es que desde hace tres años que estamos en el proyecto hemos visto una gran evolución. A nivel funcional, por ponerte un ejemplo, esta impresora que veis aquí, todas sus piezas azules, están impresas con la propia impresora. O sea, que prueba mejor que de la máquina que está fabricando piezas para la propia máquina. ¿Te imaginas que se fabricara una a sí misma? Una máquina se fabrica entera a sí misma. ¿Te imaginas? Tu imaginación. Es el objetivo del proyecto. Es el recompetir. No, pero quiero hacer preguntas. Mira, es el objetivo del proyecto. Sí, sí, sí. Sí, El acrónimo en inglés significa máquinas que se reproducen a sí mismas. ¿Y te crees que yo hablo el tuntún? No, no, se la ha preparado, ¿eh? Me tienes sorprendido. Estos 13 programas has aprendido algo. Muchísimo. Incluso se me entiende cuando hablo. Te quería preguntar, ¿cuánto cuesta una impresora como esta, más o menos? Este modelo de impresora está por debajo de los 900 euros. El modelo que tuve en casa, te la montas tú mismo. Podemos encontrar impresoras desde 600 euros a impresoras que tienen un valor de medio millón de euros en función de la tecnología que utilizan. Del mismo modo que los materiales. Estos materiales valen alrededor de 20 euros el kilo. Estos materiales plásticos. Y si queremos trabajar con prótesis de titanio, pues son materiales que igual costan 500 euros el kilo. Entonces hay un gran abanico de sectores y de tecnologías de impresión. Esta pregunta se la quiero hacer a Mario y a Soraya. Porque es verdad que algunos analistas hablan de un inicio de una tercera revolución industrial. Pero mucha gente lo que estará preguntando su casa es qué pasa con los puestos de trabajo. Porque si yo me fabrico el producto en mi casa, ¿qué pasa con toda la gente que lo está fabricando? Antes de contestar eso, me gustaría hacer un pequeño aparte. Es decir, que afortunadamente está David Cuartielles con vosotros. David Cuartielles es un español de Aragón. Y yo creo que merece un lugar ya en las enciclopedias. Es uno de los padres de Arduino. Arduino no solamente es una placa. Arduino ha permitido la apertura del hardware libre en el mundo. Que mucha gente se ponga a imaginar y hacer cosas en el entorno físico y programar objetos físicos. Y RedRap es un proyecto que surge además con la placa Arduino. Arduino se empieza a gestar en el 2005 y bueno, pues ya ha inundado y es el impulsor de grandes proyectos como la impresión 3D. Bueno, le tenemos en nuestra masterclass a David Cuartielles. Va a hacer la masterclass de último programa de Artur Serres. Déjame que le pregunte a Atas con lo de la tercera revolución industrial. Me pregunto cuál fue la dos primeras, me pregunto yo. Nada, era una broma. ¿Las dos primeras qué? No, digo, ¿cuál fue la dos primeras revoluciones industriales? Es la pregunta que tengo yo, pero bueno. Si estamos en la tercera, estamos en la tercera. Ya lo miraré luego. Yo creo que sí que estamos en un momento de muchísimo cambio social relacionado con las nuevas tecnologías. No solamente en esta parte que tú preguntas de la fabricación. O sea, lo estamos viendo ahora mismo con muchísimos procesos que se han automatizado, que hacen hoy día máquinas de otro tipo. O sea, no máquinas físicas, no tanto el hardware, sino el que hace el software. O sea, cómo ha cambiado la banca, cómo ha cambiado el periodismo. O sea, hay muchos trabajos que efectivamente han sido modificados. Y que efectivamente uno de los peligros, entre comillas, es cómo podemos concebir los mercados laborales de futuro y el peligro que significa la destrucción de puestos de trabajo con algunas de esas automatizaciones, que son las que están viniendo. No solo, porque efectivamente todavía quedan unos años, yo espero que la automatización a la que tú aludes a mí ya me pille jubilado, que es probable y tampoco me queda tanto, pero efectivamente hay toda una serie de movimientos que posiblemente también tienen que ver con la crisis actual, de cómo eso está afectando. Porque no todo lo que se crea, no se crea en este sentido, tanto trabajo como algunas veces se destruye. Es verdad que se crean áreas nuevas y aparecen zonas completamente nuevas y algunas de difícil predicción. Pero es difícil y efectivamente no tanto es un peligro a lo mejor tan inminente este que tú dices, sino hay otros, yo creo, en el software más inminentes, si lo entendemos como un peligro. También es una oportunidad. Yo fíjate, para mí este tipo de máquinas son una especie de paradoja, porque la gente que las utiliza son como una especie de artesanos, los makers, ¿no es cierto? O sea, que la tecnología sirva para que la gente vuelva a fabricarse cosas y hacerse las cosas, es un poco como volver a... Eso es la gran revolución de la que tendríamos que hablar. El yo consumidor pasa a ser un yo productor, un yo diseñador, y esto, lejos de convertirse en una amenaza para cadenas de producción, que además ya están deslocalizadas en gran parte, sobre todo estos objetos que vemos aquí, de juguetes, pequeñas piezas de decoración, lámparas, pues es una oportunidad en que pequeñas personas, pequeñas empresas, puedan empezar a producir gracias a estos medios de producción y puedan empezar a crear producto y a partir de aquí desarrollarse. Y en España tenemos grandes ejemplos de empresas que alrededor de la impresión 3D están creando modelos de negocio y están contratando a personas, y podríamos empezar a hablar desde toda la parte de software, hay empresas como las Compras que están creciendo y están creciendo muy bien, toda la parte de electrónica, también hay empresas que están desarrollando y están comercializando electrónica para este tipo de máquinas en España y en todo el mundo, y todo alrededor de esta tecnología y muchas cosas que saldrán. Muchas veces en programas o en otros sitios me preguntan, ¿pero yo qué puedo hacer con esta máquina? Y yo les digo, yo necesito que seas tú el que inventes qué hacer con la máquina. Yo ya tengo suficientes dolores de cabeza para hacer que la máquina funcione bien y para desarrollar la máquina. Bueno, vamos a tener que ir despido. ¿Tienes algún tuit para mí? Sí, bueno, hay un tuit, por ejemplo, de Nacho Nieto que dice, creo que se está confundiendo inteligencia virtual con memoria, la capacidad de aprendizaje de los objetos es casi nula. Dice Nacho Nieto, pero bueno, casi, o sea que no dice que no sea nula, sino que es casi nula. A lo mejor si hay que hablarle fuerte es ahí. ¡Te has enterado! Y luego dice J. Galarón, dice, los objetos no por estar conectados son inteligentes, ha de existir una lógica de control detrás. O sea, hay que enchufarlo, quiere decir. Bueno, así despedimos nuestra tertulia y a nuestros invitados. Muchísimas gracias a Xavier y a Ríos por habernos traído la impresora en 3D, a Soraya Paniagua, a Mario Tastón, por haber formado parte de esta rebelión de las cosas y haber disparado nuestra inquietud, por lo menos.